Este año nos esperan nuevos desafíos y tenemos que trabajar con la misma vocación de siempre para seguir mejorando la realidad de cada uno de los más de 800.000 vecinos platenses. Porque en nuestro gobierno todo, absolutamente todo, tiene un porqué. Y gracias a eso hoy podemos decir que la ciudad avanza. Porque hay un plan estratégico que se traduce en obras, en obras de inversión, en más trabajo y en definitiva en un mejor futuro para todos. Por eso desde que asumimos, todo lo que hicimos fue para dejar atrás esos años de abandono y ocuparnos de los problemas de fondo. Ocuparnos de llevar soluciones a la vida de la gente. Para que lo que hagamos hoy sea para siempre. Nosotros nos mandamos a los que tienen un uniforme velando por la seguridad de esta ciudad al frente, sin nada como los indios. Un acuerdo con el fondo no es algo para festejar. Si uno lo mira teniendo en cuenta cómo veníamos, sí uno lo tiene que ver como una cosa con optimismo. Pero tiene sus dificultades, o sea, de aquí para adelante la Argentina va a tener que cumplir, va a tener una supervisión del fondo. Este, regularmente van a venir trimestralmente a supervisar el cumplimiento. Pero bueno, tiene, como todas estas cuestiones, tiene sus cosas que uno puede valorar y otras que tiene que asumir que son exigencias y puntos duros, podríamos llamarlos así. Estaría el tema de las tarifas, pensemos que el monto de subsidios que hay hacia las tarifas de luz y gas son muy importantes. Creo que es un momento importantísimo desde el punto de vista político-económico, pensando en los próximos años. Hay que tener en cuenta algunos datos que sirven para entender por qué estamos frente a un momento tan importante para el Estado argentino, para la finanza, para el Estado nacional, para el gobierno, para la oposición y para toda la política en general. Lo primero que hay que decir es que este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional va al Congreso porque se tiene que dar cumplimiento a lo que es la Ley de Sustentabilidad de la Deuda Pública. Una ley sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado, que lo que dice es que todo entendimiento con los organismos multilaterales de crédito y fundamentalmente con el FMI, debe tener el visto bueno del Parlamento Argentino. Además, este entendimiento se da también teniendo en cuenta momentos y fechas importantes. Lo que nosotros esperamos es que los temas que hoy le preocupan a la gente, el Intendente esté a la altura y le dé respuesta a esos temas. La verdad que es una expectativa que la tenemos muy baja porque nosotros vemos como bloque insistido en dos oportunidades. Uno con una llamada, una sesión especial para que el Intendente venga y dé las explicaciones del caso. Desde hace un tiempo estamos diciendo que hay que sentarse a planificar esta ciudad de la pospandemia, a replantearnos el modo de circulación, a replantearnos algunas cuestiones urbanísticas, a la recuperación de los espacios públicos. Bueno, en este sentido el Intendente tiene su equipo de trabajo trabajando hace tiempo con este tema. Sumado a todo esto, a todo lo que tiene que ver con tratar de lograr una producción activa dentro del Partido de la Plata, que pueda devolver todo lo que se perdió en la pandemia. Pueden entrar a nuestras páginas de Arroba Sangre Circulando, en Instagram y Facebook, que tenemos un montón de colectas en la Plata. Y después nuestra nueva dirección, nuestra nueva sede, que está en 71 entre 26 y 27, que es ahí en el predio San Juan de Dios. Todos los días, de lunes a sábados, se puede ir a donar. Necesitamos siempre de donantes. Después de un feriado largo es cuando más uno tiene que reponer eso. Así que esto que están haciendo ustedes conmigo de tratar de comunicarse y que llegamos a la comunidad sana es súper importante. Así que estoy súper agradecida. El donante tiene que ser una persona de 16 a 65 años, estar en buen estado de salud, si tuvieron COVID 10 días del alta, si fuiste un conviviente de alguien que tuvo COVID 5 días después del alta de ese conviviente, estar en pleno estado de salud, si te vacunaste 3 días después de la vacuna ya estás apto. Lo importante es ser buena gente y querer ayudar al que está pasando la mal en este momento. El 10 del 3 estamos vacunando en ciencias económicas. Y esta aposta también hace multiplicidad o replicabilidad en el albergue universitario. ¿Cuál es la respuesta de los estudiantes? Excelente, se han acercado a muchas personas, está llena de gente acá hoy. Hay mucha presencialidad, así que esperamos que sea abundante la cantidad de personas que venga. ¿Y por lo general cuál es el diagnóstico? ¿Qué dosis falta? ¿Qué es lo que argumenta el estudiante? ¿Por qué? Bueno, en realidad hoy está abierta la tercera dosis para todas y todos, así que no hay ningún problema, pero creo que han venido todos hasta el momento por la tercera dosis. ¿Cuál es la importancia de continuar con esta política de vacunación, en este caso, en la universidad? Bueno, ayudar a que sea más simple, digamos, no tengan que trasladarse a otro sector o que también dar la información segura a cada persona, porque a veces hay informaciones que no son seguras. Días muy tristes, muy difíciles. Obviamente que hay una condena mundial a esta invasión al territorio ucranio, a la soberanía. Y obviamente que es muy poco lo que podemos hacer más que unirnos en oración. Tengo mis primas, ellos están en la provincia de Iván, Franquius, en la ciudad de Cordoméia. Ellos continúan con su vida, a ver, desde la normalidad no existe. No están trabajando, están en sus casas, un poco con la virtualidad se están manejando sus hijos en la escuela. Pero bueno, con el toque de queda se acorta el día, tienen que adaptarse a otra forma de vivir. Y obviamente que están muy asustados porque cada sirena que suena tienen que bajar al subsuelo. Creo que fue un partido que incluyó mucho la mística, que lleva a estudiantes. Y obviamente la gente se subió un montón, el empuje lo sentimos. Y por ahí no fuimos tan finos con la pelota, pero creo que a veces cuando no estás fino tenés que meter. Y creo que metimos lo bastante como para dar vuelta a la serie. Todos los partidos por ahí son diferentes. Este era un partido que tenía y conllevaba mucha responsabilidad porque nos jugábamos prácticamente lo que era la competencia internacional del año. Así que por ahí los nervios nos jugaron, no la mejor pasada, pero creo que también fue importante el empuje que tuvimos. Y como te dije, nada, la gente que nos apoyó desde el minuto cero. Y lo más importante es que clasificamos y tenemos tiempo para corregir y para seguir sumando. Es una obra que estrenamos el año pasado, hicimos 25 funciones, transcurre en el cementerio de La Plata y es un abordaje sobre la vida y la muerte y lo que ocurre con su cuerpo después de muerto. La historia del periodista y poeta uruguayo, Matías Vetti, que muere en La Plata en el año 1885 y que pasó a ser conocido acá en la ciudad como La Mumia de Tolosa. Es novedoso en cuanto al espacial porque siempre en el teatro, cuando sale de los espacios teatrales, el espacio es el que convida a pensar la obra. Entonces, nosotros trabajamos en una plaza donde está el mausoleo de Matías Vetti, que es la zona de las Bóvedas. Edilisamente es un lugar privilegiado porque es muy hermoso. Es el concepto romántico de la muerte, de preservar la memoria a través de la edificación. La Plata y la muerte, de preservar la memoria a través de la vida.